¿Estás grabando con tu cámara y aún no sabes qué perfil de imagen utilizar? Pues si te interesa esto, quédate a ver este vídeo. Te voy a explicar con total brevedad cuál es el perfil de imagen más adecuado que debes usar en tu Sony A7III. También aplicable para Sony A6300, A6500, A6600... Creo que toda esa gama de Sony trae estos perfiles de imagen. En primer lugar, yo te voy a recomendar un perfil. No te voy a decir cuál es mejor y cuál es peor, porque eso depende de las circunstancias y el lugar y la iluminación donde tú estás grabando. Pero el perfil más adecuado para luego estalonar bien en nuestro programa de edición, solemos siempre tender a grabar con un tono muy desaturado y que nos permita luego alzar sombras, modificar luces, contrastes y demás. En primer lugar, si tienes tu Sony delante, en este ejemplo vamos a trabajar con la Sony A7III. Si tienes tu cámara delante, pues debes irte al menú número 1 y a la página número 12. En esta página vas a ver cómo tenemos abajo del todo el perfil de imagen. Yo en este caso tengo seleccionado el que te voy a recomendar, porque ahora a continuación estarás viendo una prueba con este perfil de imagen. Este perfil de imagen queda tanto bien como de día como de noche, pero si vas moviendo unos y otros irás viendo cómo cambia el tono, la saturación y todo eso. Así que yo particularmente te recomiendo el PP6, tanto si es Sony A7III como si es full frame o APS-C. Ahora aquí, a continuación, te dejaré unos ejemplos sin entalonar grabados con este perfil de color y un ejemplo de etalonado. Tampoco soy yo aquí un crack del etalonaje, pero bueno, ya está aquí el vídeo. Así que si te ha servido de ayuda, pues no olvides suscribirte, darle a like, comparte este vídeo con quien me puede interesar y todo eso. Así que nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!